Lanzan Tube Social en la App Store, roban 254 NFTs a 32 usuarios y AT&T cierra su red 3G en Estados Unidos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 21 de febrero de 2022. El sábado pasado se registró el robo de 254 NFTs a 32 usuarios en la plataforma de OpenSea de acuerdo con el servicio de seguridad de blockchain PegShield. Entre los nifty robados hay ítems de Decentraland y Bored Ape Yacht Club y de acuerdo con estimaciones, el valor de los NFTs asiente a 1.7 millones de dólares. El robo al parecer se hizo gracias a un ataque de phishing en donde se enviaron correos con el remitente de Team en OpenCIO a los usuarios, los cuales, creyendo que era un correo oficial, daban autorización, otorgaban su firma y transferían la propiedad de los NFTs pensando que en realidad estaban autentificando su cuenta con la empresa. Devin Finzer, el CEO de OpenSea, comenta que la plataforma no ha sido vulnerada y continúa las investigaciones para arrastrar los movimientos en la wallet del atacante. El Grupo de Medios y Tecnología de Trump publicó una aplicación de redes sociales conocida como Truth Social en la App Store de Estados Unidos. La aplicación actualmente cuenta con una lista de espera y el CEO de Trump Media, Devin Nunes, dijo que su meta es tener la aplicación completamente operativa para finales de marzo. En su vista previa, dicha bluce muy similar a Twitter, plataforma de la cual fue expulsado el presidente Trump después de las revueltas del 6 de enero en el Capitolio. Y de acuerdo con su página web, la plataforma busca ser una plataforma que promueve las conversaciones libres, abiertas y honestas sin discriminar ideologías políticas. Al respecto, Darrell West, miembro del Grupo de Expertos en Innovación Tecnológica de Brookings Institution, dijo que empresas como Twitter tuvieron años para desarrollar sus plataformas y construir audiencias. Creo que Trump va a descubrir que crear su propia plataforma es más difícil de lo que cree. Si fuera fácil, lo hubiera hecho hace seis meses. AT&T dejará de usar redes 3G en Estados Unidos a partir de mañana el 22 de febrero. Si cuentas con dispositivos que dependen de esta red para conectarse, no podrás usar el servicio de AT&T después de esta fecha. El apagón del 3G dependerá de tu proveedor. Por ejemplo, T-Mobile planea el cierre de su servicio con la red de Spring 3G CDMA en esta red para el 31 de marzo y la red de T-Mobile 3G UMTS para el primero de julio. Verizon dejará de ofrecer esta conectividad para el 31 de diciembre. Cabe destacar que esto no afecta solo a los teléfonos, sino también a dispositivos que dependen de dicha red, como tablets, teléfonos inteligentes, sistemas de seguridad del hogar o hasta dispositivos médicos o de rastreo para servicios de emergencia. Es interesante cómo se maneja la apertura y cierre de distintas redes. Aquí en México todavía no tenemos una cobertura amplia acerca del 5G, mientras que, por ejemplo, en China ya se hicieron pruebas con la red 6G, que te puede transmitir, como lo vieron en un episodio previo, un terabyte de información en un segundo hasta un kilómetro de distancia en entornos controlados. Aquí en México, por ejemplo, la conectividad por parte de AT&T 5G está presente en lugares como en la colonia Nápoles y en otras partes aledañas, pero en el resto del país está prácticamente ausente. Telcel va a ser la primera cadena oficial que va a tener este tipo de cobertura. Ya hicieron todos los trámites, están viendo cómo se hace la implementación. Sin embargo, todavía en muchas zonas se depende de conectividad de frecuencias más bajas, como en las redes que se ocupan en el 3G o el 4G o el 2G. También depende de la zona en la que tú te encuentres. Esto es interesante porque, por ejemplo, si ustedes han ido a algún lugar en el cual van de campamento, van a notar que la conectividad de la red 4G es prácticamente nula. En lugares donde tienes mejor cobertura y tienes mayor posicionamiento de antenas, no es tanto el problema, pero necesitas muchas antenas porque por mayor cantidad o mayor intensidad que se desee tener, en este caso con redes como la 4G, la 5G, la 6G eventualmente, hasta el momento, como se maneja la tecnología, necesitas estar más cerca de la antena porque tienen una mayor intensidad en datos, pero un menor alcance. Al desaparecer la red 3G, ojo porque en Estados Unidos esto se ha estado preparando desde hace bastante tiempo y empresas, por ejemplo, como Amazon, si tú habías comprado un Kindle de creo que el de segunda generación, tal vez hasta el de primera, para poder transferir los libros usabas la red 3G y en Estados Unidos ya te estaban mandando cupones como de reembolso para que básicamente tienes acceso a un nuevo Kindle prácticamente gratis o a un precio súper rebajado. ¿Por qué? Porque la única manera en la cual ibas a poder mandar información a estos dispositivos era utilizando esta red. Entonces, distintas empresas ya estaban preparándose para esa transición. Sin embargo, hay muchos usuarios que tal vez no renuevan tanto sus equipos o equipos especializados, como ya vimos ahorita. Hay equipos de radiolocalización que si estás en una emergencia en un campamento, como mencionábamos ahorita, pues tal vez el único tipo de frecuencia que te pueda llegar es a través de la red 3G. Entonces, nuevamente, en Estados Unidos ya se han hecho este tipo de preparativos precisamente para tener un mejor tipo de transición, pero también es muy interesante ver cómo en otros lugares, mientras no soñamos ni siquiera con otras redes y las que tenemos que son de un uso tal vez más recurrente y más frecuente, especialmente para llamadas, como sería en este caso las frecuencias en las que se ubica la conexión de la 3G, pues ya en otros lugares simple y sencillamente están cayendo en desuso. Aquí en México todavía falta mucho para que tengamos esta implementación. No se preocupen, en México todavía tenemos AT&T, hasta el momento, hasta donde sabemos, y esta frecuencia va a seguir siendo utilizada. Pero bueno, vayamos preparándonos, viendo qué es lo que está pasando con el vecino país del norte. Para enterarte de todo lo que pasó la semana pasada, dale click a este video que estamos recomendando con el resumen de todas las noticias más importantes de la semana pasada. Si encontraste útil este episodio, puedes dejármelo saber dejando una calificación en Apple Podcast o en Spotify, que no te cuesta nada. También estamos en YouTube con la versión en video. Gracias por acompañarme y estaremos viéndonos en el próximo programa.